Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca nunca vida te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo tu querer Y oigo tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy voy a quedar abado en llanto No, no, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Mira no te vayas Quédate en mis brazos Quédate conmigo Tú no te me vas Pase lo que pase Digan lo que digan Tú me perteneces Esa es la verdad Quédate en mis brazos Quédate conmigo Quédate un ratito Diez minutos más Frío en el alma ¿Por qué no estás conmigo? Sombra de ausencia Sobre mi corazón Que loco empeñeces Que loco empeñeces De revivir las olas De un pasado ya muerto De un fantasma de ayer Frío en el alma Desde que tú te fuiste Pena que llego Como una maldición Le he pedido A la Virgen Que tú vuelvas Porque si tú no vuelves Me matará el dolor Ven Ven Mi corazón Te llama Ay Desesperadamente Ven Ven Mi vida Te reclamo Ven Que necesito Verte Sé Sé Que volverás Sé Mañana Con La cruz De tu dolor Mira Qué forma De quererte Ven Que necesito Verte Ven 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 Verte Ten Par Verte Ver En v